Vamos, Dayana, ya cuatro días para este gran combate, ¿cómo te sientes aquí en Medellín ya? No, 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 bien ya, gracias a Dios, recta final, esperando prácticamente el pesaje, no, 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 súper feliz de poder al fin tener este combate del título regular. Este equipo, Mambaco, Ricardo, tu manager, Rambal, el mismo manager, ¿te sientes full protegida? No, claro que sí, es un equipo muy sólido, muy compacto, de verdad que se ha hecho un trabajo muy bonito y ellos se encargan de rodearme, de que nada me toque, de que nada me saque de foco, de estar en lo que debo estar y sí me siento muy protegida también, sobre todo que me está apoyando muchísimo la gobernación y Deportes de Antioquia, entonces sí te sientes como respaldada, como que sabes que si tú ganas, ganaste, no va a haber nada raro alrededor. Claro, dos días para el peso, te ves cachitoncita, estás como, yo veo que estás gordita. Bueno, bueno, mira, la verdad que sí. ¿Será que estás? No, yo estoy en mi... ¿Ya estás mamando? No, yo estoy en la categoría, definitivamente, te lo dice mi ropa, mira. Ajá. Pero no, se hizo un trabajo en el campamento de Panamá, hace dos meses se trabajó muy bien, yo creo que esa fue la clave y también pues la semana... Si no nos atropellan aquí, eh. La semana que me recibió Mambacu hizo un trabajo excelente, él además de entrenador es como un motivador profesional, o sea el tipo me dijo, yo quiero que tú hagas esto para que los dos días antes estés así y todo lo que él me dijo es lo que está pasando. Yo estoy a dos días del pesaje y me siento como si fuese el día de la pelea. Medellín, primero, 10 de la noche esa es la pelea, ¿te lo imaginas cómo va a ser ya? Bueno... Me estoy muy bien para ver cómo nos iba, súper excelente. Estamos en Medellín, en vivo y en directo.